¡Eh! ¿Tienes tabaco? Claro, tu preferido. ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia, no lo tengo conmigo. Y deberías agradecerme el trabajo que he hecho. Me atraparon, pero pude esconderlo justo antes de eso. Por eso, es por lo que sigo vivo. El trato era sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar. No hay ámbar, no hay protección, Luis. ¿Qué precisa con los detalles, Eida? Muy bien. Iré a por él, ¿qué te parece? Y hay algo más que necesito conseguir. Aquí, Nido. Tengo malas noticias, Condor Uno. Con este tiempo, el helicóptero no puede llegar. ¿Aguantarás hasta que se despeje? Negativo, muy peligroso. Nos iremos y buscaremos un lugar seguro. Lo siento. Ojalá pudiera ayudar más. No te preocupes. Volveremos nadando si hace falta. Condor Uno, corto. Vamos. ¿Qué? ¿Qué me va a pasar? Por ahora, concentrémonos en salir de aquí. Sí, Lian. No, 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 no. No, 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 no. Tengo algo que creo que te gustará. Bienvenido. Me han entrado productos nuevos, amigo. Me duele la espalda. Los años no nos han sentado bien, supongo. Aún me quedan artículos que serán de tu interés. Tengo una buena selección en oferta, forastero. ¿Dinero en el bolsillo o tu vida? Decisión fácil, amigo. Ah, esa de ahí incluye una escoba, ¿sabes? Para recoger los pedazos de tu objetivo. ¿Entonces eso es todo? Tú estás... Un buen negocio. Je, 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 je. Vuelve cuando quiera. Bienvenido. Repara tus cuchillos de vez en cuando. Son la línea que separa la vida de la muerte. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Como quieras, forastero. Bienvenido. ¿Puedo servirte en algo más? Tú ser atónito, ¿verdad? Je, je, je. Buen viaje. Bienvenido. Tenemos compañía. No te pares, pero en silencio. ¿Entendido? Vale. Lo intentaré. ¿Dónde estáis? ¡Sé que estáis ahí! ¿Dónde estáis? Podéis correr, pero no os podéis esconder. ¡Sé que estáis ahí! ¡Ah! Podéis correr, pero no os podéis esconder. ¡Sé que estáis ahí! ¿Dónde estáis? ¡Agarradnos, tío! ¡Forastero! Pasemos al plan B. ¡No te pierdas eso! ¡No te pierdas eso! ¡No te pierdas eso! ¡No te pierdas eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Clia! Tenemos compañía. No te pares, pero en silencio. ¿Entendido? Vale. Lo intentaré. Podéis correr, pero no os podéis esconder. Podéis correr, pero no os podéis esconder. Ahí está. ¡Los forasteros! Pasemos al plan B. ¡Los forasteros! ¡Los forasteros! ¡Los forasteros! ¡Arriba, eso! ¡Arriba, eso! ¡Hasli! ¡Hasli! Tenemos compañía, no te pares, pero silencio, ¿entendido? Vale, lo intento... ¡Vale! ¡Dios! ¡Ahí está el forastero! ¡Pasemos al plan B! ¡Date un respiro! ¡Ah! ¡Siguiente! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Silencio. ¡Suscríbete al canal! Silencio. 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 Me hace falta algo. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás herida? No, estoy bien, supongo Te defiendes bien No será la primera vez que huyes de pervertidos ¿Se supone que eso es un piropo? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vamos Vale ¡Gracias! ¡Lio! ¡Necesita purificarse! Ven, niña Ashley, corre ¡Deprisa! ¡Leon! ¡Ignóralos! ¡No! ¡No! ¡Es fuerte! ¡Por aquí! ¿Estás bien? ¡No puedo! ¡Hay que irse! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ya está! ¡Pues corre! ¿Por poco? ¡No! 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 ¿Qué pasa contigo? Yo haré mi trabajo. Las armas son sinónimo... ...o de diversión, forastero. ¡Bienvenido! ¡Ah! ¿Qué compras? ¿Joyas o basura? No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Un buen negocio. Vuelve... ...que cuando quieras. ¡Bienvenido! Tengo una buena selección en oferta, forastero. Un arma bien ajustada puede compensarla... ...atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para menos. ¡Que no te maten! ¡Ja, ja, ja! Cuidado. ¡Leon! Abandona esta lucha fútil. Entrega tu cuerpo a la voluntad de nuestro Dios. ¡Eres un misionero terrible! Oh, Todopoderoso. Dame fuerzas para aplastar a tus enemigos. Hijo de puta. ¡Asdi, corre! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó el flamenco! ¿Qué tal es tú? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te ocurre predicar con eso? Señor, dame fuerza Te quedas sin opciones, ¿eh? Ya no habrá razón a tus pecados ¡Fuego sanado! ¡Espira! ¡No repudiemos de ti! ¡Mueve! 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 ¡Sale! ¡Leon! ¡Corre! ¡Esto se viene abajo! ¡Saluda a tu dios de mi parte! ¡Leon, deprisa! ¡Leon, deprisa! ¡Leon! ¡No voy a convertirme en una de ellos, ¿verdad? No voy a dejar que eso pase, lo prometo ¡No! 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 ¡Mueve! ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando? Bueno... Al menos no podrán seguirnos. ¡Vamos!